Ingrid Rendón, 26 años. Ven acá, chichitas. Por eso las violan. Hola, mi nombre es Vida, tengo 26 años. Lo peor que me han dicho es, chiquita, güerita, estás preñable. Hola, me llamo Nuria, tengo 31 años. Sabrosa, intensa, húmeda, rica. Así como no vas a parar hasta el tráfico. Marcela Villaseñor, 31 años. Qué ricas tetas. Estás bien sabrosa, mamacita, chiquita. Me gustas. No, no, no. No, no. No, no, no. El proceso ha sido genial. ¿Qué ha sido bueno? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El proceso ha sido genial. El women ha sido genial. Creo que fue muy bueno, ...considering the language barrier, I think that was my biggest concern, was that, you know, I don't speak Spanish and I wouldn't be able to communicate with them. But luckily we had a translator there. I used to feel, I used to feel that I want to be ugly so people don't notice me, you know. And then the time just passed and then I realized that that's me. When I walk, I see men seeing me and that gets me really nervous. Thank you. Thank you. ... ... ... ... ... ... Hoy ya no vas a pagar me, ya basta de su violencia. Siento pena por ti. Yo soy dueña de mi cuerpo. No sé si le diría algo, solo me gustaría que pensara en su madre o en su hermana o en cualquier mujer de su familia. No te tengo miedo. Pues, que qué poco valor civil. ¿Qué te pasa, pendejo? Porque me amo y me respeto, no te permito que me trates así Que se las mame a su madre, ¿no? ¿Quién te dé derecho a hostigarme? No me importa lo que quieras decir de mi cuerpo Creo que nadie tiene derecho a decirte eso Respétame Tu verga no me sirve para nada Eso fue para mí un acoso fuerte Tengo derecho a caminar segura No te permito que me violentes No estés jodiendo, no me molestes Cada vez que me lo dices Y cada vez que me ves así Soy tu hija Soy tu mamá, soy tu hermana